Amigos, bienvenidos. Soy Fray Nelson Medina y esto es El Repaso. Volvemos a las lecturas, particularmente al Evangelio del domingo pasado, porque queremos que la palabra llegue a nosotros con más fuerza, que llegue con su gracia, que haga su obra en nosotros. Eso es lo que queremos. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo, el Espíritu que inspiró esta palabra, para que también disponga nuestros corazones y nosotros podamos entenderla como Dios nos la dio. Así que pedimos ese don del Espíritu, lo pedimos en unión de corazón con María Santísima, ella que acompañó a los apóstoles y que sin duda apresuró la hora de la gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos con el texto. Acuérdate, era la multiplicación de los panes, ¿cierto? La hemos escuchado según San Lucas. Está en el capítulo noveno de Lucas, y nuestro canto en esta oportunidad se refiere al versículo 16. Ahí tienes ya destacada una palabra muy importante dentro de este texto. En el capítulo noveno de Lucas, A ver, estemos de acuerdo que realmente es muy musical el griego, el griego bíblico. Bueno, también el griego moderno, solo que yo no sé griego moderno. Es muy, pero muy musical. Escúchalo una vez más y trata de ir siguiendo las letras. Anablepsas, si lo ves, eis ton uranón, ¿sí? ¿Sí? Anablepsas, si lo ves, eis ton uranón, euloges en autos, caicateclas en calle vidu, Anablepsas, si lo ves, eis ton uranón, euloges en autos, caicateclas en calle vidu, Anablepsas, si lo ves, eis ton uranón, euloges en autos, caicateclas en calle vidu, Anablepsas, si lo ves, eis ton uranón, euloges en autos, caicateclas en calle vidu, Bendito sea Dios. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Bueno, vamos a ver cómo se escriben, cómo se producen esos mismos sonidos con las letras a las que seguramente estamos más acostumbrados. Aquí las tienes. Entonces, observa, por ejemplo, este sonido, ¿cierto? Esta es esta letra, la letra Z, Z, Paracenai. Por supuesto, esta es la letra Pi, que es la que nos da el sonido de la P nuestra. Bueno, ¿y qué significa esto? Pues vamos a acercarnos, pero yo quiero antes preguntarte si tú has oído la palabra elogio. Si has oído la palabra elogio y has oído hablar del planeta Urano. Si has oído hablar, entonces ya estás preparado para ver un poquito la traducción. Porque resulta que en griego Uranos es el cielo, es el cielo. Y eulogesen, eulogesen es decir bien, es bendecir. Esa raíz eu es la que sirve para hablar de algo bueno. Por ejemplo, cuando se habla del evangelion, de donde viene la palabra evangelion, es la buena, buena noticia. Entonces, vamos aquí a nuestro texto y fíjate lo que tenemos. Anablepsas. Esa es menos conocida. El verbo blepo, que es el que está detrás de esto. Verbo blepo significa mirar y aná indica hacia arriba. Entonces, anablepsas es, habiendo levantado los ojos. ¿Quién? Jesús, es el sujeto. Habiendo levantado la mirada, levantando los ojos, eistonuranón, hacia el cielo. Eulogesen autus, los bendijo. ¿Qué fue lo que bendijo? Pues los panes y los peces que le habían entregado. Eso es lo que aparece ahí en el evangelio. Caicateclasen. Esto es partir. Esto es partir. Porque él fraccionó el pan. Caicateclasen. Caicedido. Del verbo dar. El verbo es dido mai. Edido es dio. Y lo partió y lo dio. Tois macetais. A los discípulos. Para zeinai to ochlo. Para zeinai quiere decir, para que lo pusieran delante de. Viene de un verbo tícemi. Que significa poner. Para tícemi es como poner delante. Como servir. Ofrecer. De hecho, se puede utilizar para decir ofrecer. Y ochlo es la multitud. Entonces, este versículo nos está recordando el momento en el que Cristo, levantando sus ojos, cierto, al cielo, está haciendo una oración. Él bendice esas ofrendas, ese pan y esos peces que le han dado, cinco panes y dos peces. Los bendice, los parte y se los da a los discípulos para que los repartan a la gente. Ese es el hermoso texto que tenemos en esta oportunidad. O sea, habiendo levantado los ojos al cielo, bendijo. Los panes y los peces, los partió y se los dio a los discípulos para que se los ofrecieran, para que se los dieran a la gente. Esta sobreabundancia de la multiplicación de los panes que tiene su fuente en Cristo, esta sobreabundancia es la que la iglesia ha escogido para hablarnos del cuerpo y sangre de Cristo. Que se multiplica, que se da a nosotros como verdadero alimento. Por última vez. Anablepsa 6 tonura non, eulogesen autus, caicateclas en caiedidu, tois macetais para feinain, toglo, toglo. Y sabes que es lo más bello. Que dentro de esa multitud estamos nosotros, que nos alimentamos del cuerpo y sangre santísimos de Cristo. Que Dios te bendiga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.